¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Hola, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido. Que hemos jugado esta noche en Vallecas contra Rayo Vallecano, y que hemos ganado, de manera más que merecida, por un gol a dos. Y eso que el madridista, Cabernario Sotogrado, ha intentado jodernos desde el primer minuto, no pitando un penalti clarísimo a Dani Olmo, una falta más que dudosa de Jules Koundé, anulando el gol de Robben Lewandowski, y además dando barra libre a los jugadores de Rayo a crujir a nuestros jugadores con patadas violentas. ¿Será casualidad que el Cabernario de Sotogrado lo asignen para que pite el Rayo Barça? Yo, desde luego, no creo en las casualidades. Puedo referente al partido, la clave fue sacar a Ferran Torres. Cuando Hansi Flick sacó al tronco de Ferran y metió a Dani Olmo, ahí hemos visto que cambió el partido totalmente. Partidazo de nuestro crack canterano Dani Olmo, Er Solito, junto con la ninja Mal y Pedri, han remontado y han cambiado el partido. Y también, como hemos visto, Dani Olmo fue elegido MVP del encuentro. Vamos ahora con una parte, mi reacción resumen, del partido vergonzoso a nivel arbitral que hemos visto de Rayo contra el Barça. Vamos a por ello. Ferran Torres de titular, porque lo que está haciendo en cinco minutos lo que lleva en el campo no ha hecho Ferran Torres en los tres partidos que ha jugado titular. ¡Oh, Dani Olmo! ¡El gol del año, tío! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Iba a ser el gol del año, tío! ¡Qué partidazo está jugando Dani Olmo, tío! ¡El gol del año, tío! ¡Qué lástima! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos bien, que vamos a empatar! ¡Queda tiempo! ¡Vaya partidazo está cuajando Dani Olmo en esta segunda parte, eh! ¡Vaya fichajazo! ¡Vamos! Si yo no sabía que íbamos a empatar, nada más sacar al tronco de Ferran, sabíamos. Sabía que íbamos a empatar. Y claro, lo que yo digo, Pedri tiene que jugar adelantado. Pedri no tiene que jugar de pivote, hostia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es el Pedri que queremos! ¡Este es el Pedri que queremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! Pedri tiene que estar al lado de la portería, no de pivote. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Joder! La clave ha sido sacar al tronco de Ferran y meter a Dani Olmo. Está cambiando la segunda parte y el partido. ¡Vamos! ¡Vamos a ver a ese tronco mal titular! ¡Joder! ¿Qué es jugar con 10, tío? Y ese el Barça lo tiene que regalar y ahorrar su ficha. No hace falta venderlo, regalarlo. Ahorrándose fichas al... ¡Gol! ¡Vamos! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! En la clave estaba sacar a Ferran. Sacarlo y meter a Dani Olmo. Ahí estaba la clave. Y adelantar un poco la posición de Pedri. Y no dejarlo jugar prácticamente central. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol, hombre! ¡Lo va a revisar! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Bien, tío! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo está Koundé, tío? ¡Robo! ¡Robo! ¡Robo, tío! ¡Hostia! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sotogrado, el Cabernario, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Robo! ¡Robo! ¡Vergonzosa la liga de los ladrones! ¡Robo! ¡Auténtico atraco al Barça! ¡Vamos! ¡Ni lo tocó! ¡Ni lo tocó! ¡Ni lo tocó! ¡Lo mismo que el penalti, Dani Olmo! ¡Lo mismo! ¡El mismo contacto! ¡El doble rasero! ¡Uno no es penalti y el otro es falta! ¡Pues así! ¡Así! ¡Hay que luchar contra 12! ¡Hay que jugar contra 12! ¡Para ganar esta liga! ¡Vaya vergüenza, tío! ¡Vaya vergüenza! ¡Vaya puta vergüenza, tío! ¡No tiene los cojones de anularlo! ¡No tiene los cojones de anularlo al Madrid! ¡No tiene los huevos de anularlo al Madrid! ¡Es no puede anularlo al Madrid! Pero al Barça sí, al Barça se lo quita Al Barça se lo quita Pues así va la Liga de Tebas, señores Así va la Liga de Tebas Así, así, así Así gana el Madrid ¡Vamos! ¡Ni robándonos! ¡Vamos! ¡Ni robándonos! ¡Ni robándonos nos ganan! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, este gol va dedicado A todos esos culés Que ha rajado este chaval Mira, el mejor del partido El MVP ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos a por ello! ¡Ni robándonos! ¡Ni robándonos! ¡Vamos! ¡Que se prepare el tronco de Mbappé! ¡Que se prepare el tronco de Mbappé! ¡Cero goles! ¡Dos donos lleva! ¡Venga Lewandowski! Le han quitado un gol, le ha robado un gol hoy Mira Dani Olmo, fichajazo Hay que pedir perdón a Olmo, ¿no? Yo, los culés que ha rajado de él Tenéis que pedir perdón a Olmo ¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Uy! Olmo 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 Pedir lesionado otra vez Lesionado, tío ¡Pero esa es de roja! ¡Esa es de roja! ¡Esa es de roja, tío! ¡Mire, mire, mire! ¡Oh! ¡Otra vez! Pedir lesionado Otra vez lesionado, tío ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ya está! ¡Le jodió el tobillo, tío! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza de arbitraje, tío! ¡Qué vergüenza de arbitraje! ¡Dan ganas de apagar la tele! ¡Y vamos, de verdad! ¡Te vas a otra parte! ¡Estoy de vergüenza! Se va Pedir, pero parece que no es nada, ¿eh? Por pudencia, Antra Fermín Parece que no es grave, ¿eh? Menos mal Menos mal ¡Hostia, Bernal, tío! ¡Qué pedazo de pivote! ¡El mejor pivote de la liga! ¡Con 17 años! ¡De la cantera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otros con la cartera! ¡Nosotros con la cantera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la diferencia! Minuto 94, el rayo reventado Un equipo tan físico como el rayo reventado Y el Barça como motos Como aviones, volando ¡Gol, gol, gol! ¡Uy! Esta es la diferencia entre el Barça de Flick Y el Barça la temporada pasada de Xavi Atención, minuto 97 Lesión de Marc Bernal Muy mala pinta La verdad es que muy mala suerte Muy mala suerte, ¿eh? Tiene muy mala pinta La rodilla Ojalá que no sea nada Pero A mi verdad que tiene muy mala pinta Y puede haber cambios de planes Con el fichaje del extremo Porque si este chaval se lesiona Entonces el Barça Está obligado a fichar a un pivote ¡Pero apita ya, tío! ¡Hasta que empate, rayo! ¡Vaya arbitraje de mierda, tío! ¡Vaya arbitraje de mierda, tío! ¡Buena, buena! ¡Gol, gol de la fina! ¡Vamos, vamos, vamos, gol! ¡Nada, nada! ¡Qué vergüenza! ¡Cavernario! ¡Cavernario! ¡Eres un cavernario! ¡Sortogrado! ¡Cavernario! ¡De la camista del Madrid! Y ahora sigamos con el temazo principal Bombazo de última hora Ya es prácticamente oficial Se confirma la peor noticia Para el Barça de Hansi Flick A falta de hacerle las pruebas Todo indica Y salvo sorpresa Que nuestro nuevo crack canterano Mark Bernal Se va a perder Toda la temporada Al parecer Al parecer Mark Bernal Con la entrada criminal Que le ha hecho el jugador de rayo Pues tiene prácticamente roto Y destrozado El ligamento Y el menisco De su rodilla izquierda Y repito Salvo sorpresa Se va a perder Todo lo que resta de temporada Y todo esto naturalmente Por el arbitraje nefasto Del cavernario Sotogrado Que ha permitido Ese juego agresivo De los jugadores de rayo Vallecano Contra el Barça Pues bien Con todo esto Que ha sucedido Esta mala noche Porque es muy mala Yo estoy muy mal Por el chaval Estaba Haciendo Un arranque de temporada Espectacular Prácticamente A sus 17 años Era el mejor pivote De la liga Pues bien Con todo esto Nuestra desgracia El Barça Tiene toda la pinta Que va a cambiar de planes Y en vez De ir A por un Extremo izquierdo En este caso Va a ir A por un pivote Salvo sorpresa Y repito también esto El Barça En vez de ir A por un Extremo izquierdo Va a tener que fichar A otro pivote Para sustituir La desgracia De la baja Por lesión grave De Marc Bernal Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!